Padres de familia y los niños de la Academia Sabatina de Fútbol en zona deportiva Galería Santo Domingo compartieron una mañana futbolera donde sobró el espíritu competitivo y la recreación a través del deporte. Esta iniciativa surge por el profesor Holderlin Celedón con la idea de la interacción entre padres e hijos. Se disfrutó de grandes jugadas atajadas y se gritaron los goles con el ánimo y pasión característicos de este recinto deportivo. La deportiva se ha caracterizado por incluirnos a los padres y más en estos momentos de pandemia que vivimos pues no es mucho los lugares donde se tiene este tipo de apoyo y este tipo de actividades pues donde la disfrutamos, ¿verdad? Sí. ¿Disfrutaste? Eso es lo más importante, que se disfrutó con padres y niños. Ahorita sí, mañana va a haber los dolores. Muy bonita, muy cansado, pero muy bonita. Y compartir niños, padres, entrenadores, ¿eso sin duda alguna motiva a estos niños que quieren destacarse en el fútbol? Sí, motiva mucho porque así sienten el apoyo de los padres y la convivencia en el deporte, en el fútbol. ¿Qué te parecieron las instalaciones de Zona Deportiva? Muy buenas, muy cómodo, todo muy bonito. Seguimos haciendo historia en Zona Deportiva. No nos cansaremos de hacer este proyecto de impacto social. Contento porque hoy tuvieron los padres de familia de la Academia Sabatina un encuentro con sus hijos y estuvo tremendo eso, divertidísimo. Ustedes lo van a ver. La Academia también de normales, tradicionales, continúan los sábados. Invitamos a todos los padres a que se unan a este proyecto porque tienen que, de alguna manera, a través del deporte, enseñarles muchas cosas a sus hijos. Esto es integración. Y para no cansarte, porque estábamos viendo aquí, supervisando ya, terminando el profesor Traña, la jornada de la mañana de preparación de nuestro equipo U21, que es un sueño que venimos desarrollando de poco a poco, con calma, pero con buen pie, de tener algún día a Zona Deportiva su equipo federado en Fútbol Sala. Entonces, pues bueno, contento, Justin, contento. Gracias. Asimismo, el equipo Sud-21 de Zona Deportiva, que pretende incursionar en el Fútbol Sala de Primera División Nacional, realizó dos compromisos amistosos, uno de ellos con el Club Atlético León, el cual empató a tres goles. Estos jugadores tienen las ganas y deseos de marcar la historia defendiendo la camiseta de Zona Deportiva. Pues prácticamente ahí con León le estuvimos ganando, verdad, le estuvimos ganando 3 a 2 y nos empató en el último, en el último juego, en el último minuto nos empató el León, pues realmente era un solazo bárbaro, pero los muchachos supieron trabajar bien. Y posteriormente jugamos con el Galaxy y le ganamos 3 a 1. Bueno, el partido amistoso que tuvimos con el Atlético León, estuvimos haciendo lo que hacemos rutinariamente en los entrenamientos, lo que es dominio de balón, profundización en el área de ellos y evitar pues que ellos se nos conglomeren con su posición de balón. Donde nosotros en cada de los dos partidos amistosos que tuvimos con el Atlético León y el Galaxy Sport, estuvimos implementando las técnicas que el profe a nosotros nos ha venido implementando en las 10 anteriores de práctica y pues lo ha hecho dar frutos poco a poco porque el primer partido que tuvimos contra el Atlético León quedó 3 a 3, donde el dominio de balón fue parte de nosotros y con el Galaxy pues terminamos de profundizar lo que el profesor nos implementó, que hiciéramos dentro de ese partido donde ganamos 3 a 1. Y esto nos motiva a ustedes, los buenos resultados, el ver por supuesto que el proyecto va avanzando, le da motivación para dar el 100% dentro de la cancha. Así es, porque cada vez que estamos teniendo partidos amistosos con equipos de primera, estamos teniendo experiencias nuevas, estamos dando frutos y consolidándolo bastante en nuestra base para así entrar al nuevo torneo de primera de sala.